hay que gustar mis... ay wey hay que gustar mis youtubers y youtube que vamos a seguir en el nuevo video un vistazo es de GTA V es modo historia estoy otra vez con HeroRind hola buenas tardes y como no es día y tarde como no es día y tarde como no quieras lo vean que tal si lo subimos por ahora no se, no se pero maño si pupilo sube ok, tienes que meterte ahi viejo bueno esta es la misión que se nos desbloqueo cuando en el capitulo pasado cuando ya conocimos a Michael Jackson de hecho tengo una maestra que se parece a Michael Jackson que es de la luna no, esta flaca ah sueltes de la barda como la otra vez creo, pero esto no es para adelante ah bueno toquillas del arma por favor ah asi ahi no esta Michael es arriba Michael es el asaltador de banco a ver que si no no vas a poder subir tu vas a dedicar este mas para adelante como es que puede saltar eso si es este son hojas son hojas y ramas o que estan en las ramas ahi ahi ya te lo pasaste espérate justamente en frente de la M ahi 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 pregunta por Michael el asaltador de ahi se ve ahi se ve ah se ve el ramas el asaltador de ahi se ve el ramas el asaltador de ahi se ve el ramas creo que este wey si es millonario ay wey pero asi que como no digamos si lo estan viendo muy chingon y magicamente es hace de noche no? y de día no? pero esta bien esta Michael en el estado tomando el sol no? si al atardecer odio Fondi jeje y el me dejo su cara ok que bueno que nos pueda escuchar la canción porque si no nos hubieran metido copyright creemos ok llámalo con quien y no da lo mismo no no puede hacerlo que mierda viene del socio v que esta crimen ok solo te la haciendo metido jimmy jimmy mierda papá ah puto es nuestro barco si un yate estúpido el cabrero se preocupa mas por el barco que por el el jim un barco es un yate es un yate no es un barco ay si es estúpido tenemos que ir a la costa y cuando regrese no estamos en relación a que llegamos a la costa no estamos muy cerca y pues tenemos que ir a la costa lo acabo de chupar estúpido estúpido mierda el barco el barco un un deportivo no el que trae michael se acerca a franklin al jet choco choco es innecesario choco es innecesario no si lo choco es innecesario persecución no 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 ni que si llegas negro ay pinche estúpido ay no espérale güey güey llégale oh shit del parkour eh parkour círculo 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 oh shit la celula la celula la celula la celula la celula ok llegó un tipo llegó oh un tipo y le digo eléjate de aquí es estúpido vamos a chín 70 animales y se volvió un barco y se volvió también disparale le decía Apúntale bien, estúpido Persigue al chat Le decía que tenía que disparar al güey Pero le tenía que disparar Oh shit, el Jimmy está ahí como pinche estúpido Ve por el güey, ve por el güey, ve por el güey, ve por el Jimmy ¡Hora, puta! ¡Oh, oh, oh, Franklin! No, no, no era Franklin, Franklin Oh, me está alejando, yo estoy acelerando todo lo que puedo Creí que era Franklin el tipo Pinche, oh shit, eso sí que es precisión ¡Precisión, puta! Ahora vamos a mandar este camino a la mano ¡Pusta, ey, estúpido! No güey, te falta a Franklin ¿Cómo es que...? Mira cómo vas a salvar a Franklin Igual Justo, atrapa a Franklin Atrápalo, atrápalo Atrápalo, atrápalo Eso me recuerda al de... Atrapalelo, atrapalelo Me recuerda Me recordó al opening de este Sakura No, el final de la película De la última película de Sakura ¿Qué es ese? ¿Qué? No, no voy a spoilear No sé, no quieren ver No se encuentras bien No se encuentras bien No quizás sea un buencito el motor, güey No te mueras todavía Mi pinche barco Sí, el pinche barco Todo por el pinche hijo Que está bien, pinche estúpido Bueno, que pinche se le llaman a los siguientes del chef Así que no tenga mucho sentido No, sí, no Y en GTA 5 escriben güey con W Y dieres Lo cual les escribe con W O sea, en GTA 5 escriben Lo escriben con G y con dieres Pero originalmente es con W Déjame No me metan, papá No me metan a la carta No me doli bien Me extraña que consigan trabajo Todo por culpa Todo por tu culpa En parte esa es tu culpa Yo ni siquiera Impreciente o algo así Bendice mi barco Ya sé que he dicho Muchos estupicios Pero Soñar, despierto Bueno, empréndalo Te quiero, Jim Pero eres imbécil Y ahora mismo Mi barco Desapareció en el horizonte Eso es lo que veo En fin Podrías hacerme un favor Y llevar a mi hijo a casa En cuanto Hagamos esto Genial Déjame Déjame En realidad Perfecto Yo me encargo Amigo No hay problema Ok, ya basta Y el franquí ¿Puedes pedirme Aguantar Ok Estamos leyendo Lo que dicen los tipos Oye, es un taxi Ay, yo, pues Aquí en el GTA V ¿Verdad? Se me había olvidado No lo vas a madrear A mí reparte Los señalamientos Ok Voy a hacer más Una tradición Porque no se va a hacer No es pesado Bueno, como ven Ya casi vamos a llegar Eh Creo que Hubiéramos hecho La tradición mucho antes Pero bueno Yo lo Los tantos Ok Ok Aquí es donde le dieron En los coches, ¿no? Los reparan Y después Puñar Lleva al coche De amado A reparar De amando Ok No sabemos Que están diciendo Pero aquí lo podemos Unificar nuestro gusto En arreglarlo Más bien En este arreglado Volveremos Un día que Si llegamos Está siendo ¡Juro, carajo! No sé A ver si van a poder Observar mejor Pero yo pasé Con la casa De Michael Y como ven Hero Brain chocó Pero no hay ningún Puto rasguño ¿Qué tiene? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde lo ven? ¿Dónde hay un rasguño, eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? ¡Oh, shit, ahí! ¡Ah! ¡Lol! Acá hace un poquito Chocamos Y no pasó nada Bueno, chocó Hero Brain Oye, ¿cómo estamos Desempleados? Podríamos ser amigos A ver No lo pensé, hermano Sí, lo pensé Podríamos pasar el rato Y más Jugar, daros Daros Clubes Trips ¿Cómo vas a hacer? Que tengo el número Tengo tu número, güey ¿Sabes qué? No puedes estar Con tus padres Seguro Y ahora vamos A la segunda transmisión Que llegamos a otra misión Bueno, regresamos Porque nos apareció Una misión que era De un fin De interrogación Está por ahí Ahí de alandita Oye, Franklin ¿Por qué no tienes aquí? Dejas de que me ocupe De tu trasero ¿Qué chingado te pasa, Tonja? ¿Qué chingado te pasa, Tonja? Dijo que Un tipo está en prisión Y los tenemos que sacar ¿Qué chingado? Uy, chingado ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí Me atropellaron Bueno, por eso es que yo juego Pues es que quiero para que juega Porque no es estúpido como yo Oh, ha tropellado a una tonja Pincha tonja estúpida Oh, ha pillado a Strington Mi carro está por aquí Tenemos que poner una grúa Vamos a hacer mate Oh, sí, aquí no hay un carro Ah, hay un carro Miriam hueva Ah, Simón Sube tonja Tonja, pendejo Tonja Ah, como pinche sea Es de chiste de que empieza con ton No No, soy estúpido Tenemos que ir a una grúa La grúa de tomate No, de mate Me voy a dejar Es Pero ya era como piergas dentro Imagínense, no hay un coche de policía Ah, por aquí Ábrete No hay un estúpido coche No vale la pena Era mi imaginación Era mi imaginación Era un coche No se vea muy bien Está tonja Mira, ya ves como es tonja Ok ¿Por qué no se desbloquear las grúas? Yo no se desbloqueo No, no No ¿Qué puedo? No soy tú Oh, shit Oye, mamá Todavía no se escucha muy bien ¿Verdad? Sí Ok Ok Sé que vimos grabar mucho de GT5 Porque estamos en fin de mes Nosotros no llamamos en todas las escuelas del mundo O algo por el estilo Aquí en Donde vivimos No vamos a decir en qué país vivimos Pero en realidad En el país donde vivimos Lo que es entre los países Creo que cada último viernes de médias para los alumnos de primaria y secundaria se les da el último viernes del mes para no ir a clases, ya que los maestros van a un mes de eventos o algo así. Uy, es que se chocó. ¡Oh! Lo agarré de puro churro. Ah, no, me equivoqué del coche. Creo que me equivoqué del coche. ¿Cómo lo suelto? ¿Cómo lo suelto? Ah, ya lo suelto. Y lo voy a soltar. Ay, con un chingado, lo quiero soltar. ¿Cómo verga se lo suelto? ¡Cero Blaine! ¿Cómo verga se suelta el puto vehículo? Ok, voy a hacer una transición en lo que agarra el puto vehículo. Esto es lo mejor que hemos estado hasta ahora. Ya por fin lo agarramos. El coche. Pues muy difícil para mí. Tuvimos que hacer un sacrificio. Vamos a buscar a 20 tortugas y a 5 pollos. Y 10 polluelos. ¿Cómo se va? ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, shit! Tipo, ¿por qué te atrapesas? Tipo, ¿por qué te atrapesas? El tipo de atrapesas es el tipo de atrapesón. ¿Qué estás haciendo? Según conduciendo. Yo soy el conductor. Ahora sí. ¿Qué va? Sí. ¡Oh, shit! Te voy a atropellar a alguien. Quítate. Sí, creo que ya vamos a llegar. ¡Mándale! ¡Mándale! Acabo de atropellar a alguien. ¿Cómo vas a fallecer un estrés de ahí? Ya ves. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Cuándo se me desenganchaba! Ok, ya, el chorizo. ¡Chorizo! Ahora tengo el batón ya agregada. ¡Qué chido! Y bueno, vamos a dejar que repito lo seguí. Denle like si me gustó. Suscríbanse, comenten, guardan. Reyes, se están acá abajo en la descripción. ¡Adiós!